Hoy viernes 25 de marzo es la fiesta de la encarnación titular de la Catedral de Málaga. Con este motivo el señor obispo presidirá la celebración de la Eucaristía en conmemoración de esta fiesta en el primer templo malagueño a las 7 de la tarde. Concelebrará el cabildo catedralicio e intervendrá en el plano musical la Escola Gregoriana Malacitana. Volvemos a encontrarnos el lunes para seguir compartiendo buenas noticias.